No hay sueñas solo para ti, pero hay algo que nos une y que es difícil de fingir Bien sabemos que hace daño, que es un mal involuntario, no hay manera de escaparnos de aquí Ven y enciende lento el volumen de mi corazón, que se rompan reglas y que el tiempo esté a nuestro favor Y sentir la adrenalina de tu cuerpo de latina, que lo nuestro quede entre los dos Hay algo en tus besos que me dejas sin salida, porque lo prohibido me provoca y me domina Seamos discretos, disfruta el momento, que aumente el pulso y se acelere el corazón No digas mi nombre, ni siquiera una palabra, miremos las cartas donde dices que me amas Guardemos silencio, que quede secreto, que tengo miedo, que descubra nuestro amor Tu mirada me eleva desde el suelo hasta el paraíso, el desastre perfecto que tú tienes es parte de un hechizo Aumenta la locura y la temperatura, porque tu voz es la adicción que quiero para mi corazón Empecemos el juego del deseo porque está prohibido, la mejor estrategia es olvidar y no perder el ritmo Que gire la fortuna, bailemos sin censura, siente el calor, pierde el control, escapa hasta perder la razón Hay los besos que me dejas sin salida, porque lo prohibido me provoca y me domina Seamos discretos, disfruta el momento, que aumente el pulso y se acelere el corazón No digas mi nombre, ni siquiera una palabra, miremos las cartas donde dices que me amas Guardemos silencio, que quede secreto, que tengo miedo, que descubra nuestro amor Hay algo en tus besos que me dejas sin salida, porque lo prohibido me provoca y me domina Seamos discretos, disfruta el momento, que aumente el pulso y se acelere el corazón No digas mi nombre, ni siquiera una palabra, miremos las cartas donde dices que me amas Guardemos silencio, que quede secreto, que tengo miedo, que descubra nuestro amor No digas mi nombre, ni siquiera una palabra, miremos las cartas donde dices que me amas